Hola mis chicas y bienvenidas de nuevo a mi canal Hoy les traigo un video de beauty hacks Son hacks que para mi son super padres porque nos pueden ayudar como día a día Y creo que esto va a ayudar a todas las chulas Si se maquillan, si tienen cositas de maquillaje Estos hacks les van a ayudar Así que si ustedes quieren ver cuáles son estos beauty hacks Entonces siéntense, pónganse cómodas y hay que empezar Sé que para mi siempre que compro un set de brochas Llega este o tiene este que es parte del set Y es como un spoolie que es la brochita que normalmente usas como para peinarte las cejas Así que la otra vez estaba pensando Tenía pegamento de las pestañas falsas en mis pestañas Y no podía quitármelos Y pensé, ¿qué tal si aplico mi desmaquillante a la brocha Y empiezo a peinar las brochas Y eso ayuda a remover el rimel Y a remover el pegamento de la pestaña falsa Ya saben cuando se quita su maquillaje Si estamos tallando mucho las pestañas se pueden caer Así que esta es una manera súper mega fácil Para quitarte el maquillaje del rimel Haciéndolo de una manera suave Y no se te va a caer tus pestañas Y les prometo mis chulas que si intentan este hack Les va a encantar El siguiente hack Este es para mis chulas que les gusta exfoliar sus labios Que quieren que sus labios estén súper bonitos Cuando se van a aplicar su labial Porque no hay nada peor de tener los labios resecos Cuando quieres aplicarte un labial O un labial en líquido Es como lo peor Así que para este hack Lo único que necesitan Es vaselina Y una brochita como esta Y esto va a ayudar Para que empiecen a remover Todo lo que es la piel reseca Que tenemos en los labios Vamos a mover como en forma circular Mover, mover, mover Y esto va a ayudar a quitarte todo eso Y también ayuda a que tus labios Se vean más gruesos Más llenitos Porque esto va a ayudar a la circulación De la sangre de los labios Y eso va a ayudar a que los labios Se vean rojos Bonitos Y voluminosos Este siguiente hack Mis chulas Que llegue el conejito Con todos los huevos Oh my goodness Los huevitos de pascua Este hack mis chulas Es para nuestra beauty blender Si ustedes tienen estas cositas Como yo Que a veces las tengo rodeadas Aquí en mi escritorio Donde me maquillo Y es como No es muy bueno tenerlas Porque luego lo aplicas Y lo pones en tu cara O a veces Estás viajando Y no sabes donde poner esta cosita No lo quieres tirar En todo tu maquillaje Porque esto va directamente A tu cara Entonces mis chulas Ya no se me preocupen Ya tengo un lugar Donde pueden guardar Su beauty blender Y ese lugarcito Es un huevo de plástico Estos huevitos Que siempre nos dan En tiempo de pascua Lo único que tienes que hacer Es agarrar un huevito Meter tu beauty blender ¡Tarán! Ahora ya tienes una casita Para tu esponja De maquillaje Esto es bueno Por si quieres llevártelo En tu bolsa Pero obvio no lo quieres tener Ahí rodando en la bolsa Solo O si estás de viaje Quieres salir de viaje Y no sabes donde poner tu beauty blender Ahora ya tienes una casita Para tu beauty blender Pero no olviden que dejar Que su esponjita Cualquier esponja que sea Que se seque por completo Porque no lo quieren meter Al huevito Y luego cerrarlo Y luego todavía Hay un poquito de agua O de líquido adentro Eso puede causar Que salgan cositas En el beauty blender Y eso no lo quieren Así que asegúrense Que siempre esté seca Para que viva En su nueva casita Del huevito ¡Oh my god! ¡It's so cute! El siguiente beauty hack Mis chulas Si esto les pasa a ustedes A mí me pasa siempre Yo tengo una mesa blanca Donde me maquillo Y siempre se me mancha Si es de polvo De labial De rímel De base O sea de todo Está blanca Pero parece que está negra Porque siempre No negra Pero o sea Con muchas manchas Así que para limpiar Su mesa de maquillaje En un 2x3 Rapidísimo Lo único que tienen que hacer Es agarrar Una esponjita como esta Lo que usan Para remover su maquillaje ¡Ten! 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 Y su desmaquillante Mis chulas Apliquen un poquito Del desmaquillante En esta esponjita Y empiecen a limpiar Su mesa Y rapidísimo Va a quitar Todo el rímel Va a quitar el labial Va a quitar la base Va a quitar el polvo Todo, todo, todo Y les prometo Que su mesa Queda limpiecita Como nueva Intentenlo Yo lo intenté Y estaba como que ¡Oh my goodness! Esto sirve Y es fácil Porque siempre tenemos Como que Nuestro desmaquillante En la mesa Y es fácil Agarrar como una esponjita Y limpiarlo Rapidito, rapidito Para que todo se quede Bien limpiecito Ok mis chulas Este hack Es como un doble hack En uno Si quieren pestañas Grandes Voluminosas Lo único que van a necesitar Es Vaselina mis chulas Y obvio Cualquier rímel Que están usando En ese momento Van a agarrar Un poquito de vaselina Lo van a aplicar En sus pestañas Después de esto Van a aplicar El rímel Encima Y esto va a ayudar A que las pestañas Se vean Más voluminosas Porque la vaselina Va a ayudar A como que Agregue un poquito Más A sus pestañas Y esto va a ayudar A que sus pestañas Se vean Más voluminosas O Si no quieren usar Rímel Ese día Simplemente agarran Un poquito de vaselina Aplíquenlo En sus pestañas Y voilà Va a aparecer Que tienen rímel En las pestañas Ok chulas Espero que les gustó Este video Y estos beauty hacks A mi la verdad Me encantan Porque son beauty hacks Que creo que Todas vamos a poder usar Y como de día A día Vamos a poder usar O sea El huevito Para el beauty blender Hello Este fue mi favorito Ok chulas Espero que les gustó Déjenme un comentario Acá abajito Diciéndome Cuán fue su Beauty hack favorito Dejen unos comentarios No se olviden De darle manita arriba Si les gustó Y no se olviden Suscribirse al canal Si es que no están suscritas Síganme en mis redes sociales En Instagram Facebook Twitter Snapchat Estoy como Les mando Un millón de besitos Tronados Y nos vemos En el siguiente video Bye Siempre que compro Como un set Como ingresa Ok mis chicas El primer Oh I need my Oh 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 Oh